En el barrio La Floresta se desarrolla torneo recreativo y mayores de 50 años de fútbol. Ya casi terminamos la etapa eliminatoria, falta esta semana y la próxima semana, que siempre la lluvia nos ha estorbado un poquito el campeonato, ha interrumpido por fuertes aguaceros. En el torneo recreativo se juega con un sistema de todos contra todos, dejando un número importante de clasificados a segunda ronda. Aquí juegan todos contra todos, clasifican los ocho primeros y después jugamos dos cuadrangulares. De los dos cuadrangulares clasifican dos y dos para semifinal y final. El torneo de veterano se juega durante el fin de semana y avanza en la séptima fecha y es liderado por Unión Magdalena. También ya terminamos la primera vez, se juega dos vueltas, ya iniciamos la segunda vuelta, en donde aún sigue liderando el equipo de Unión Magdalena. Este año ha contado con buenos elementos efectivos, llevan el goleador, llevan la valla menos vencida. Para hoy se tienen programados dos partidos a partir de las 6 y 15 en este escenario deportivo. Aquí siempre hay equipos que han participado con nosotros, como es Amigos, tienen buena nómina a la UCC, Human Football Club, tienen una nómina completa y han estado siempre juntos, entonces siempre hay buen nivel de campeonato. Los torneos son organizados por el Comité de Deportes de este sector.